que llega desde Londres, es una espera muy larga que ha sido no solamente para los padres del bebé, del nuevo miembro de la realeza británica, me informan también nuestros productores que acaba de anunciar, Palacio, que ha sido un bebé, un niño, un varoncito, el que ha tenido la pareja de duques de Cambridge, Catalina, perdón, y el príncipe Guillermo también. Vamos a ir hasta Londres, donde se encuentra nuestra compañera Claudia Rebaza. Adelante, Claudia. Hola, Juan Carlos, una espera que ya poco a poco termina, un anuncio de que ha sido un bebé, finalmente la duquesa de Cambridge fue admitir a partir de las 6 de la mañana hora de Londres, un poco más de 12 horas de labores de parto, y esta es la gran noticia que todos hemos estado esperando por ya casi dos semanas, el anuncio del heredero del tercero en la línea de sucesión al trono de Gran Bretaña, un varón que nació el día lunes 22 de julio. Sabemos que los padres, tanto Guillermo como Catalina, querían hacer esto muy de ellos, de una manera que, siguiendo el protocolo, pero con algunos detalles muy de ellos, los teníamos entendido de acuerdo al Palacio de Buckingham, que de alguna manera nos dirían a los periodistas este anuncio para que luego, formalmente, salga el anuncio desde el Hospital Santa María, donde ella se encuentra, hacia el Palacio de Buckingham, para que todo el público británico se entere de esta gran noticia. Juan Carlos. Gracias.